Vamos a dedicar este tema nuevo, hoy es noche de éxitos nuevos Así es que pongan la atención a este tema que queremos presentarles Y estas cuatro primeras parejitas necesitan rifarse bailando, ok? Porque es un disco que tiene mucho sabor, pero también es muy romántico Para aquellos caballeros que si sabemos amar, sabemos querer Me refiero a los hombres fieles que estamos en esta noche Disco nuevo, el más poderoso Disco exclusivo, el más poderoso Hoy por primera vez lo vas a escuchar aquí en WeJot5 Dedicado a aquellos caballeros que aman, que quieren Que se entrega a una mujer Dedica solo el amor de tu vida y dime Ay, mi vida, tú eres mi amor Así Cúchame Cú, 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 ya Disco nuevo Qué, 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 qué Qué sabor, cú, ya Qué sabor Pero qué sabor Cú, 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 ya Así Escúchame Cú, 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 cúmbia Ay, mi vida, ¿dónde estará? Así Cumbia Esta noche para la convención de Toquitos Mexicanos Gracias a todos sus cooperadores Voluntarios Entre los famosos Es amor Para el Yatsiri, Kine La hermosa Ale Para el Valle, San Lucas, con famoso Con Foguizas Cumbia Esta noche para los famosos Con Foguizas Para mis hermanos de bebé Grábalo El más poderoso Discos nuevos Ya venimos, llegamos, hablamos, nos reportamos Cállate los discos a la mera Para el Valle, Quisado Con Foguizas La hermosa Ale Atexillas La ve Otro no es que sería Con Foguizas Con Foguizas Con Foguizas Con Foguizas Suh chiquitito Con Foguizas Y la hermosa Ale Con Foguizas La hermosa Ale Lada Salidera ¡Vamos a ver! Lada Salidera La familia fieles te queda Especialmente para Miguel Alias el Popes Honja hoy Jefe famoso Cumbia Para el famoso Narigas Ambuena Juntilo famoso Cumbia Cumbia Dice ¿Y de dónde? ¿Quién se está rifando con el chaleco? Se le está llevando mi araceli Cumbia Suéltalo Cumbia Cumbia Allá sabe chicarquita Para los pasos de la de menor Son 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 Que es con el famoso, con su famoso a la vez ¡Vájela! ¡Escúchalo! ¡Isla Molo! ¡Sí! ¡Cumbia para bailar! ¡Cumbia! ¡Hola! Es más romántico para enamorados Para el marzano de flores A su domingo arena, siempre con famoso ¡Escúchalo! ¡Ahí es mi vida! ¿Dónde estará? ¡Así! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Esta calle es avenida! ¡Llegaron callejeras, discos, a la vela! ¡Te damos la bienvenida con famoso! ¡Así! 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 ¡Cumbia! ¡Esa noche para charlas ciudadanas! ¡A los Isla Popo! ¡Qué venida! ¿Dónde estará? ¡Ahí! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Escúchalo! ¡Feliz venida! ¡A mí! ¡Diz los nuevos! ¡Parello, género! ¡Fotógrafo y video! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lagua! ¡Grabale, gallo! ¡El más poderoso! ¡Esa canción para las mujeres más vírgenes! ¡Escúchalo! ¡A los Isla Popo! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Kumbia! ¡Cumbia! ¡Será la cumbia con Famoso! Para tu tiempo Shop Shop famoso Ahí está Oigan los que de acá arriba Que bonito bailaron Que creen todos se merecen su regalo Ahí les voy un chaleco por pareja De este lado rapidito otro Ahí le va por favor